Shalom Jaberid, estamos en este mes de Sivan, como todos sabemos este es un mes de los meses más especiales del año, si tenemos el primer mes del año en los meses que contamos de la salida de Egipto, Nisan, que ahí festejamos la fiesta de Pesach, de la salida de Egipto, tenemos en este mes después de contar 50 días desde la fiesta de Pesach festejamos la fiesta llamada Shavuot, Shavuot significa semanas, la Torah nos dice significa, van a contar después al otro día del día primero de la fiesta de Pesach siete semanas enteras tienen que ser, significa 49 días, y después el día de después de los 49 viene a ser el día 50, que ahí van a tener que acercar una ofrenda nueva al Creador de qué se trata, se trataba de traer espigas de trigo, y de ahí se elegían un poco de esas, de esa cantidad de espigas que traían, y ahí se hacían dos panes que se acercaban como ofrenda al Creador en la fiesta de Shavuot. La Torah entonces nos pide contar 50 días para llegar a este momento. Aparentemente el motivo verdadero de esta fiesta es este corban, esta ofrenda que se traía, y también tenemos que otra mitzvá que la Torah nos pone Bikurim, Bikurim viene a ser el primer fruto del árbol, que saca el árbol. Uno le hacía una señal para saber que fue el primero. Y después, cuando llegaba a Shavuot, juntaba todos los primeros frutos de todos los árboles que uno tiene, de este año, ¿sí? Cada año se renuevan los frutos, pero de este año el primer fruto de este árbol, el primer fruto de este, de este, y lo ponían en una canasta y lo llevaban a Jerusalén. Y bueno, ahí se hacía todo un proceso, se decían unas bendiciones al Creador y agradecimiento. Esto también se hace en la fiesta de Shavuot. Aparentemente este es el motivo de la fiesta de Shavuot. Y nos ordenó el Creador que traigamos con nosotros espigas, después de Pesach, que trajimos las espigas de cebada y contemos 50 días y traigamos una ofrenda nueva de dos panes que vienen a ser para poder, para poder permitir las, las, los, los cereales que crecen en este año, se llaman Hadash, los nuevos, para que con eso lo podamos acercar al Betamigdash, al templo sagrado, al tabernáculo. Y hacemos una fiesta al Creador. Dice, porque las leyes del Katsir, de cuando uno tiene que cosechar las espigas, los cereales, Hashem nos cuida y quiere que lo respetemos a Él, le demos el honor con el principio de todo. Bikurekol significa, está hablando de los primeros frutos. El Creador quiere que lo respetemos a Él con lo primero que uno recibió de Él. Uno recibe en un árbol muchos frutos, o que los vende o que los come. El primer fruto no es tuyo, devolvelo al Creador. El Creador quiere que le des de lo más importante de tú, que tú te llenes, se lo des a Él, lo des para el honor de Él. No es que después no lo comen. Pero había que llevarlo a Jerusalén, agradecimiento y todo. Todo lo que hacía falta. Ahora, este mes entonces, nos cae esta fiesta, como dijimos, de Shavuot. Es un día en Chutzlar, fuera de Israel, son dos días. Ahora, como vemos el libro de la Yetzirá, de la Creación, vemos que este mes representa la letra Zan, el valor número 7, y el mes este, de Sivan, en el cuerpo de la persona es el Reggel Yemin, significa la pierna derecha. Vemos así un poco entonces, para conocer algo de lo que tiene este mes, aunque sea que tenemos algo más importante todavía, que la pregunta empieza de aquí. Sabemos que en la fiesta de Shavuot, y lo decimos en la Tefilah, el momento fue el día que hace más de 3.300 años, el Creador nos dio la Torah en el monte de Sinai. Entonces tendría que ser que lo principal de la fiesta de este día sería por Matan Torá, que el Creador nos entregó la Torah. Pero no vemos que la Torah nombra eso. La Torah no nombra eso. La Torah lo único que nos dice es Minjaja Dasha, esta ofrenda que acercamos con los dos panes, después tenemos Bikurri, los primeros frutos que traímos al Creador. Ah, pero fue dada la Torah ese día. No es nada más eso, sino que en la Gmarap Sajim, cuando dice que hay discusión entre dos sabios, si en las fiestas hace falta mitad para Hashem, mitad para uno, significa mitad para Hashem, con la Tefilah, estudiando Torah, Tefilah, y mitad para uno, comiendo, comiendo, tomando, teniendo placer del día, alegrándose con lo que uno puede. Ahora, habiendo sabios, Rabí Lentzer, Rabí Lentzer decía, o todo para Hashem, o todo para vos. Hoy sería andar todo el tiempo y hacer fila y dar corbando otras ofrendas en el tiempo, el templo sagrado y todo esto, o comer, tomar, alegrate, o esto o lo otro. Ahora, Rabí Yeshua decía, jetzio la Hashem, jetzio la Hashem, mitad para ustedes, mitad para Hashem. Pero, dice la Gmarap, todos reconocen que en Shavuot esta fiesta necesita, vaenan, hace falta mitad para ustedes, seguro. Hace falta para ustedes, perdón. Porque, justo esta fiesta, en la fiesta que fue entregada en la Torah, hace falta que uno coma, tome, se alegre. Justo esta fiesta, yo pensé que seguro eso era en Pesach, en la salida de Egipto, estábamos esclavos, el Creador nos sacó con milagros impresionantes. Ese es el día que tiene que estar seguro uno, que tiene que alegrarse. No, eso puede ser que mitad para vos, eso puede ser que todo para Hashem, y si tú quieres, todo para ti. Pero en Shavuot, seguro que hace falta para alegrarte tú mismo. ¿Por qué? Porque fue entregada en la Torah, dice la Gmarap. Ah, porque fue entregada en la Torah, al revés, tendría que ser que sería un día, que estaremos estudiando sin parar. Ot fila, o corbanot. Rashi en el lugar explica, seguro que hace falta alegrarse, comer, tomar, tener placer ese día, y mostrar alegría, para mostrarle al Creador que estamos contentos con su Torah, y que no es un peso para nosotros. Es algo que lo recibimos con alegría. Quiere decir, se da vuelta a todo. ¿Por qué? Porque podría ser al revés. Este es un día, no para alegrarse, un día que recibimos 613 órdenes, un día que nos hicimos, hicimos, como dice la Torah, claro, Abadayhem, esclavos del Creador. No tenemos un momento, no tenemos en nada, que no hayan órdenes, se puede o no se puede. Y justamente este día podría ser un día que uno no estaría contento. Entonces te piden, sí estar contento. Lo interesante es entonces, que seguro que la fiesta no fue hecha, no fue ordenada por la entregada de la Torah. Pero, esto es de un lado. Ahora tenemos que entender las cosas más profundas, para entender qué es lo que pasa aquí. Podemos ver, por ejemplo, en el libro del Zohar, cuando dice bien claro, el día Bioma Bikurim, el día que se traía los frutos primeros del árbol, cuando se acercaba también esta ofrenda nueva, Minjajadashah, que era frente a nuestro padre Yaacob, en ese momento, el mundo se arregló y renovó. Y nosotros por eso contamos siete semanas para unir a todo al Yobelah Elión, significa, a la iluminación, a la esfirah de la Binah, que nos dan del entendimiento. Por eso le dan al Hijo Primogénito, significa, al pueblo de Israel. Esta corona de Torah, que está, que está, incluida en ella, 49 formas, 49, como diciendo, caras que tiene la Torah, y está realmente de la Jojma, el Yonah, en esos 50 portones del entendimiento, de la Binah, y se lo da al pueblo de Israel. ahora, después sigue diciendo, el Zohar, bien claro, relaciona, esta ofrenda que se traía con los dos panes, Shtea Lechem, al Creador, con la entrega de la Torah. Hay que entender, entonces, si hay relación, o no hay relación. si no tenemos que saber, seguro que hay relación. Pero, ¿por qué entonces la fiesta no fue hecha por la entrega de la Torah? Se podría decir una forma, se podría explicar, que, vamos a ver qué es Bikurim. Uno tiene un árbol, le saca la primera naranja, y bueno, uno está esperando que este árbol saque frutos, y aparece la primera. Seguro que es lo que más a uno le da alegría, y dice al Creador, muchas gracias, por que me diste estos frutos. Pero, en ese momento, uno tiene que hacerle un monio, una señal, para saber que este fue el primero, y después va y se lo entrega al Creador. Una forma de decir, pero quiere decir que se lo lleva a Jerusalén, y se hace todo lo que tiene que hacer. Ahora, eso es una clase de forma de servir al Creador, que uno le da, toma lo que tengo, me quedo sin esto, un ejemplo. Este es el principio del camino de la Abodat Hashem. Lo primero, uno tiene que saber devolver, no es mío esto, tomalo, es tuyo, todo lo que tengo yo es del Creador. Lía Kesef, ve Lía Saab, el Creador dice, mío es el oro, mío es la plata, todo es de él, es verdad. Pero, hay otra forma después de servir al Creador, y por esto seguro que se haría, perdón, por la primera forma esta, de que uno se saca de sí mismo, uno ve a un pobre, le da Tzedakah, le da una moneda, dos monedas, tres monedas, ya está, ese dinero se fue, pero lo diste por el nombre del Creador. Muy bien, esta es una forma de servir al Creador, y también hace falta, y se empieza por ella. Hay otra, que es la que sigue después, no me lo saco de dentro mismo, no se lo doy a otro, no me lo tengo que sacar de encima para poder servir al Creador, lo dejo conmigo, y conmigo mismo eso se convierte en un servicio al Creador. Quiere decir, tenemos Bikurim, dar de lo que tú tienes al Creador, no es mío, es tuyo. Ah, pero todo lo que te quedó, sí es mío. Ahora viene la Torah y te dice, bueno, ahora vamos a trabajar con lo que ya te quedó. Lo que le dice al Creador, ya salió, ya se lo devolviste, o por lo menos si no se lo devolviste era siempre del pero se lo entregaste reconociendo que es todo de él y por eso le agradeces. Ahora, ¿de qué estás agradeciendo? De lo que te dio y lo que te quedó. Lo que te quedó ya es mío. Bueno, con esto hago lo que quiero. No, ahí viene la Torah. La Torah sigue el trabajo que uno empezó dando el primer fruto. La Torah te dice, mira, no hace falta que lo repartas a todos los pobres estos frutos, no, llévatelo para vos pero antes de comerlo vas a bendecir. Cuando vas a comer vas a tener buenos pensamientos porque lo estás haciendo. Cuando llega el Shabbat vas a honrar al Shabbat con estos frutos. También cuando haya un pobre lo vas a alegrar con estos frutos. tú le tienes lástima al pobre. Bueno, aquí tienes para darle. Significa algo que te queda contigo. No es algo que vos te lo sacas de encima porque o está conmigo o está con el Creador. La Torah te dice no. Las cosas primero tienes que empezar el camino difícil. Rompe todo. Dale todo al Creador. Lo primero. Dale al Creador. después empezar el trabajo de a poco a convertirte tú en parte de esa iluminación del Creador. No hace falta que no comas no tomes no hagas nada. No. Puedes hacer todo pero hacerlo de la buena forma que eso mismo se convierta en un servicio al Creador. Como dicen nuestros sabios cuando la persona llega a esa categoría tan alta la mesa la mesa de él se convierte en un misbeach en un altar. Cuando él come la comida su cuerpo es como si está acercando al altar el corban esa ofrenda que acercaban. ¿Y qué le está comiendo? Comida normal cualquier día. Hoy el Shabbat. Quiere decir la Torah te dice no hace falta que te saques las cosas de ti y se las dice al Creador porque el Creador está contigo. Vas a hacerme un Mikdash un lugar sagrado y voy a reposar dentro tuyo dicen nuestros sabios. Significa cada uno se puede convertir a sí mismo en algo sagrado que sus hechos son buenos que sus hechos son sagrados de una forma que no hace falta que lo tenga que sacar de él él lo puede entrar dentro de él y con todo eso esto es algo bueno. El gran sabio Maharal habla algo interesante que si vamos a ver las fiestas que nos dio el Creador nos puso siempre representación a lo que pasa en este mundo épocas que tienen que ver con el campo con lo que pasa en el campo. Por ejemplo a la primera fiesta Nizar que primero perdón a la fiesta de Pesach de la ciudad de Egipto la llama la Torah en el mes de la primavera cuando empiezan las los cereales a crecer no nada más también los frutos tenemos que cuando uno va en la calle o los campos son los lugares que hay árboles y ve como empiezan a florecer las primeras para salir los árboles de los frutos primero empieza a florecer que después de eso se convierte en fruto ya tiene una bendición que bendecir al Creador y agradecer porque creó cosas lindas y buenas en este mundo. Este es el mes de la que empieza todo a florecer a crecer y frente a esto nos pone la primera fiesta de Pesach que es la salida del pueblo de Israel de Egipto después tenemos después de 50 días la fiesta esta llamada Shavuot de las semanas que contamos ya 7 semanas estos 49 días y aquí tenemos representación en el campo que pasa por eso la Torah nos llama Haga Katsir en el momento en el momento que uno cosecha los cereales las espigas en los campos por eso este Shavuot también tiene otro nombre la fiesta del Katsir cuando se cosecha la cosecha en los campos quiere decir tenemos el primero que es fiesta cuando empiezan a crecer las espigas y los frutos la segunda cuando tenemos para cosechar y la tercera que es la fiesta de las cabañas también la Torah lo llama con una palabra que tiene que ver con lo que pasa que nos pasa a nosotros en la cosecha Haga Asif es antes que empiece a llover entonces todos recogen todo lo que hay en los campos y lo entran dentro de la casa dentro de los lugares que cuidan los frutos los cereales o lo que sea y todo tiene representación a lo que pasa en el campo y por qué qué tan importante es todo eso salimos de Egipto bueno ahí empieza el pueblo de Israel a ser pueblo recibimos la Torah ahí recibe las órdenes del creador cómo tiene que ser este pueblo a comportar entonces tenemos después tenemos Sukkot con el creador nos envuelve con su iluminación con el Wajakodesh bueno ahí ya en lo más alto eso se entiende pero qué tenemos entonces que representar eso a lo que pasa en el campo que empezaron los cereales a crecer que ahora es el momento de cosechar y que ahora es momento de juntar todo dentro de la casa tan importante es eso para nada bueno para la vida de uno si es importante pero qué tendría tan importante eso para las fiestas sagradas que el creador nos ordena eso es lo que tenemos que entender ahora el Maharal el gran sabio del rabino de Praga de Praga nos explica algo muy interesante en el libro del Rotasher dice empezando explicando que realmente los tiempos que tenemos fiesta representan lo que pasa en el campo tienes que saber dice él que este mundo y el mundo que está encima de nosotros el mundo de la espiritual de las cosas espirituales el mundo de las iluminaciones del creador el mundo del creador no son cosas que no tienen nada que ver una con la otra no es que aquí pasa lo que pasa ahí pasa lo que pasa y no hay nada que ver una con la otra no tienes que saber que hay una relación continua y directa entre lo que pasa en el mundo del superior lo que pasa en este mundo si en este mundo es momento de que empiezan las cosas a florecer empieza la cosecha a salir a crecer no por casualidad en ese momento el pueblo de Israel sale de Egipto y empieza a formarse como pueblo es lo mismo las iluminaciones que provocan arriba estos milagros para el pueblo judío en una categoría más baja son los que provocan lo que tú ves que pasa en el campo y lo mismo que tú ves después que en el campo es momento de cosechar porque ya el trigo ya está formado ya está digno para que lo hagas lo puedas convertir en harina y de harina a pan que esta es la finalidad de todo lo que hiciste para eso sembraste para eso cosechaste es lo mismo entonces lo que pasa con el pueblo de Israel no por nada ellos fueron convertidos en pueblo de Israel que tantos milagros el creador hizo con ellos para sacarlo de Egipto cuando la situación realmente de ellos frente al creador no estaba tan bien diríamos que estaría muy mal hasta tanto que dicen nuestros sabios que cuando el creador quiere salvar al pueblo judío los ángeles preguntan que diferencia hay entre ellos a los egipcios ellos idolatrías egipcios sirvan así los idolatrías el pueblo de Israel lo mismo ellos matan el pueblo de Israel también ellos van hacen cosas prohibidas también así estamos en la misma categoría pero el creador sabe lo que quiere él quiere elegir a este pueblo de Israel para darles después la Torah sus órdenes entonces no mira cómo está la situación en este momento en este momento lo saca de Egipto no con un milagro no con dos con cuantos milagros milagros y milagros desde que salieron de Egipto que rompe el mar que pasan por ahí que los egipcios son todos ahogados en el mar y todo eso para llegar después de unos días 50 días al monte de Sinai y ahí nos da primero los 10 mandamientos y toda la Torah como sabemos ahora qué vemos entonces que si en el campo tú estás cosechando ahora porque ya creció todo el pueblo de Israel ahora cosecha el creador realmente cosecha lo que quería de este pueblo no quería sacar un pueblo de Egipto porque estaba sufriendo no era por eso por eso no hubiese hecho tantos milagros el pueblo el creador quería sacar este pueblo para poder llevarnos al monte de Sinai y poder darles la Torah y que llevamos al creador como él nos pide ahí está lo que está cosechando lo que sembró el momento que nos saca de Egipto frente a eso pasa lo mismo en el pueblo de Israel y ahora tenemos el tercer paso que es la fiesta de las cabañas la fiesta de las cabañas es el momento que el creador ya sacó al pueblo de Israel de Egipto ya le dio la Torah ahora que quiere que el pueblo de Israel vuelva a él se reconozca que es el pueblo de él se reconozca que este mundo es de él que el creador ilumine dentro de ellos y de ellos para afuera que vean todos que el nombre sagrado de Hashem está nombrado por ti está está en ti por eso ahí teníamos en el desierto los Ananeca bod esas nubes de olor del creador que nos rodeaban y nos protegían pero más que eso era demostraban que el creador está con nosotros nosotros estamos con el creador y eso es la finalidad de todo más que darnos la Torah y más que sacarnos de Egipto que todo vuelve al creador el creador el creador nos trae con él nos tiene con él todo lo que estaba pasando hasta ahora era de lejos él nos sacó de Egipto muy bien ahora no están más esclavos ahora él nos dio estas obligaciones y órdenes de la Torah bueno ahora tenemos que pasar para él en su cot él viene con nosotros él nos rodea para esto hice todo para estar en este mundo y poder iluminar y que este mundo sea parte de la iluminación del creador ya esto es un paso mucho más adelantado y principal pero no existe pasar uno sin otro y no nada más eso sino que el tercero tiene adentro de él contiene los dos anteriores no es que se anulan los demás al revés los demás iluminan con toda su fuerza en el tercero porque aquí todos juntos están terminando un proceso o un programa que tenía el creador siempre decimos una de las explicaciones que dice el Zohar sobre el creador dice yo soy el primero yo soy el último y fuera de mí no hay nadie no hay otra fuerza no hay nada soy todo así es el camino yo soy el primero significa cuando el creador nos saca de Egipto con todos esos milagros y el mundo lo ve y todos reconocen la fuerza y la grandeza hasta tanto que los egipcios mismos el mismo paró dice quien hay como vos entre todas las hidratrías Hashem no hay nadie hasta él reconoce este es el primer paso ahí todos quedan callados pero eso no alcanza el momento que hay milagros el momento que pasan cosas tan grandes uno alura todo uno queda asombrado que pierde la fuerza de elegir entre bien y mal uno lo único que ve es la grandeza del creador y ya está pero después viene el paso de después que ahí es Shavuot recibe la Torah tenés órdenes día a día tenés que luchar contra tu mal instinto esto sí esto no tú quieres lo que no tú quieres no quieres lo que sí tienes que hacerte fila a la mañana tenés que hacerte fila te rezar al mediodía tienes que rezar a la noche tienes que pronotar el tefilín tienes que cumplir el Shabbat el día séptimo de la semana no se puede encender fuego no se puede hacer trabajo no se puede tenés que preparar ya la comida de antes de la entrada del Shabbat para poder tener que comer en el sábado tienes que ir al Betacneset para escuchar el tefilá y tienes que venir después a hacer el Kiddush con el vino se llena la copa y se hace el Kiddush y se agradece y se reconoce que el Creador creó el mundo en seis días y el séptimo día descansó y lo es un día sagrado y ahí empieza después la Seudá después tienes que bendecir el Virgat Amazón por lo que comiste la bendición es sobre la comida antes de comer después de comer y lo mismo a la mañana tienes que ir de vuelta a escuchar ir a rezar al Betacneset a la sinagoga y después tienes que escuchar la Torah cada semana se le supe a Shabbat y después tienes Musaf después vienes de vuelta y haces otra vez una una comer de vuelta con el Kiddush al mediodía y después a la tarde tienes de vuelta su Ashanishi y desde la salida del Shabbat tienes que hacer Melabe Malca a comparear a la reina al Shabbat que se va y así todos tienen entras el Shabbat tenemos el Kiddush tenemos encender las Neró salida del Shabbat tenemos Abdalá otra vez hacer la separación entre el sábado y el día domingo y todos los que sabemos que tenemos que hacer a veces a uno le cae pesado si no tiene suerte de tomarlo con alegría y ver la iluminación que se trae al mundo y a uno mismo a veces puede ser que uno no lo ve o cosas que están prohibidas esta comida no la puedes comer con esta mujer no te puedes casar o ir como dijimos el sábado esto puedes hacer esto no puedes hacer esto puedes hablar pero mal del otro no hables y quieres mucho hablarlo pero no lo puedes porque la sonará el otro te pone nervioso y quieres vengarte no puedes porque el oticon el otitor no puedes ni guardar rabia y ni calar ni vengar tenemos entonces tantas cosas que nos atan las manos te pones nervioso no puedes pegarle a tu compañero no puedes maldecirlo te viene a aconsejar tu compañero con algo y tú no lo quieres mucho y quieres aconsejarle mal ¿no? no pongas delante de un ciego un tropiezo tienes que aconsejarlo bien no te pagó te pagó no quieres no aconsejes pero si lo aconsejas nada más bien sin intereses y diciendo la verdad ¿quieres mentir para recibir un poco más del sueldo? no puedes mentir no puedes robar tus padres te ponen mal te ponen nervioso respetalos sea lo que sea respetalos aunque sea dicen nuestros años si los padres no son normales y lo hacen pasar vergüenza uno delante de todos uno tiene que callarse y no hacer nada ¿hasta cuánto tenemos obligaciones y órdenes del Creador en este mundo? ¿qué pensamos que eso es fácil? no eso es muy difícil como dijimos fiesta sábado ponerlo en tefilín rezar todo lo que no se puede hacer uno tiene hambre le gusta tal comida pero no es cacher no la comas estás en el avión en viaje pero te traen la bandeja a comer y la comida no es cacher ¿y qué como? si hay ahí un poco de tomate pepino y verdura comer lo demás no puedes ah pero tengo hambre o lo pensás de un principio o cuando bajas del avión comer aunque sea un viaje de 11 horas las cosas no son fáciles quieres comer un pan y estás por cualquier lado del mundo y no es cacher y si ese pan tiene grasa o un aceite que no se puede no puedes comerlo hasta que no estés seguro que las cosas que las cosas fueron hechas como dice la Torah como te lo permite quieres tomar un rico vino un lindo vino buen vino si pero si es un vino que no está supervisado y como la jate dice eso es inerce un prohibido tomar y así tenemos tantas órdenes y tantas cosas que las cosas hacen difíciles y que uno piensa que entonces por eso el mundo nos va a alabar y querer todos sabemos que el que cumple la Torah la vida de él es difícil el que pertenece al pueblo de Israel no muchos lo quieren y con todo eso uno lo hace no para ganar nada sino nada más para servir al Creador y esfuerzo porque uno sabe que es todo el Creador si el Creador te lo ordenó lo tienes que hacer y así estamos entonces en el camino del medio que uno tiene que luchar entre el mal instinto que lo tira para Gavá uno se piensa que es lo mejor quiere que todos lo respeten pero a veces no pasa entonces uno tiene que saber que no tienes que pedir eso tampoco no te tienes que pensar que sos quien sabe el Creador es todo tú que sos Gavá Tavá uno quiere 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 lo que está prohibido quiero esto quiero lo otro aló, aló, aló para no todo lo que quieres tienes que recibir hay cosas que no puedes aunque lo quieras mucho y Kavod quiero honor todo me respete ser muy importante lo que el Creador te da decir gracias y así tenemos es el Washir quien es el ricachón de verdad el millonario el que está contento con lo que tiene quien es el Gibor quien es el fuerte el que vence su mal instinto quien es el es el un Jajam es de un Gibor es de un Washir aloménmico la dam el Jajam es el que aprende de los demás este es el sabio de verdad todo al revés de lo que uno piensa es una lucha continua pero esto es lo que uno tiene que hacer y para esto uno vino a este mundo no es un día de festejar entonces porque nos dieron la Torah es un día de trabajar pero al final cuando llega la fiesta tercera Anir y John yo soy primero yo soy último en el medio no está pero después que llegaste al primero yo soy el primero el que creó este mundo el que hice todos los milagros para poner al mundo como yo lo quiero ahí todos te reconocen en el medio en el momento del trabajo y la lucha cuando uno quiere algo y la Torah te dice otra ahí ya aparece que estoy yo frente al creador no aparece que el único que está aquí es el creador parece que hay dos pero después de todo cuando este mundo sea iluminado sea arreglado cuando la iluminación del creador ilumina en todo el mundo y se convierta en todo este mundo sin diferencias de naciones sin diferencia de personas sin diferencia de nada lo único que va a ver que me van a saber a mí de los chicos a los grandes se va a llenar la tierra de sabiduría a Hashem en todos lados se van a desaparecer todos los pecados del mundo y no va a haber más malvados en ese momento que el Rey David dice que Hashem va a borrar toda lágrima de las caras en ese momento que porque no va a haber más muerte no va a haber más destrucción en ese momento que el creador ilumina y da constantemente su iluminación y existencia a este mundo y bendición sin parar no hay ni un mal pecado mal hecho mal ángel mala fuerza mala energía que pueda frenar eso no existe más nada existe bondad y nada más en ese momento que comparado a la tercera fiesta de Sukkot de las cabañas que el creador nos rodea con sus nubes de honor en ese momento se da cuenta uno que nunca hubo algo fuera del creador nunca hubo algo fuera de la bondad del creador de la iluminación del creador en el principio se veían sus milagros en el mundo oscuro en el medio se veía la oscuridad luchando contra ella pero en el tercer paso se ve la iluminación del creador iluminando todo el mundo y todo el mundo feliz ahí se da cuenta uno que nunca ni al principio cuando el creador tuvo que hacer milagros contra los egipcios los egipcios no existían era todo un teatro porque lo único que había era la bondad del creador pero no parecía en el medio cuando uno luchaba tenía que luchar que eso ya empieza el primer ser humano todos los árboles del paraíso puedes comer menos de uno ahora bueno ya sabemos que fue a comer ese que no se puede ese árbol no existía ese árbol era una prueba para si el primer ser humano entendía que ese árbol no existe más que qué quiero decir no existe si existe ese árbol no tiene ni un problema si tú te equivocas y piensas que ese árbol que no se puede tú puedes comerlo al revés del orden del creador ese árbol se convierte en algo malo no porque es algo malo eso uno se da cuenta al final cuando el mundo se arregla cuando ya es pura bondad cuando ya es pura iluminación hay uno dice yo soy primero yo soy último pero fuera de mí no hay nadie también en el medio entre el primer paso al tercero parecía que había dos lados bueno y malo oscuridad y luz no era todo yo era todo para llevar al mundo al final a este fin bueno y nadie puede frenar eso aunque parecería parecería un poco raro que alguien quiera hay una lucha muy fuerte constantemente para poder para intentar frenar la finalidad de todo este mundo para dejar la oscuridad y la maldad que domine pero nosotros sabemos diciendo que esa maldad y esa oscuridad no existe de verdad si no existe porque el creador le da existencia mientras él quiere pero no porque existe de verdad porque la iluminación del creador y la bondad es de verdad no porque alguien quiere porque es lo que hay lo otro es una creación nueva que se hizo en el medio para poder ocultar la verdad a ver si somos inteligentes y rompemos esas murallas y seguimos a lo más hasta descubrir la verdad del creador o nos quedamos confundidos con esa oscuridad hasta que el creador la saque y quedemos como unos tontos que pensamos que eso existía terminamos con esas palabras deseando a todos nosotros que tengamos la fuerza de darnos cuenta que todas esas murallas de oscuridad que nos rodean no existen de verdad no existen aunque parezcan que sí y con eso ya nos da una fuerza para anularlas completamente y decir lo de nosotros ganamos la iluminación gana no la oscuridad porque la oscuridad no existe existe cuando no hay iluminación cuando la iluminación ilumina la oscuridad no existe entonces de esa forma pedimos que ya lleguen los días buenos que vengan Mashiach tzidkengu bimbala yamilu amén yamilu